Hola, hola, hola. Dios te bendiga, Dios te guarde. Antes de comenzar este video, voy a invitarte a que te suscribas si no estás suscrito y que activen la campanita para que no te pierdas nuestra escuela de profetas virtual, la cual estamos dando todos los días de lunes a viernes, menos los miércoles, por este mismo canal a 10 de la noche, hora dominicana. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy fuerte y es el poder que tiene la boca de un profeta. Ay, ay, ay. Me voy a meter en un lío, pero hay que decirlo porque te he escrito. Dale like al video y comparte. Comenzamos. Y mira como Dios le calza su muela con plata, poderoso. Fuego. Volvimos. Si estás aquí fue porque ya pasó la intro. Bueno, ahora vamos a leer la palabra de Dios, la cual está direccionada hoy en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. La palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera. Entonces Elías, activista que era de los moradores de Galahad, dijo acá. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que hoy no habrá lluvia ni refrocio, sino en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, pártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre él. Guau, qué fuerte. El poder de la boca de un profeta. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque mucha gente dice no, que el hombre no tiene poder. Es cierto, el poder es de Dios. Pero ese poder, cuando le es delegado a un hombre y a una mujer, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vemos al profeta Elías. Este mensaje va más dirigido para esa gente que tienen el ministerio profético y esos hombres que aunque no tengan el ministerio profético, pero saben que su boca tiene poder. Ahora bien, la boca del cristiano, del evangélico, tiene que tener mucho cuidado con lo que habla y con lo que dice, porque tiene poder. Ya que cuando usted habla o maldice a alguien, esto puede tener efecto. Es más, hasta bromeando puede ser que se cumpla. Hubo un hombre en Nigeria que se llamaba Benson Hidaosa. Benson Hidaosa era un predicador. ¿Sabe qué hizo Benson Hidaosa? ¿Sabe cuál fue la manera de morir de Benson Hidaosa? Es un poco chistosa. No me río porque el hombre de Dios haya muerto, sino porque es un poco chistosa y a la vez impactante. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en un restaurante comiendo y de repente el hombre está comiendo y de repente tiene una Coca-Cola. Y el hombre dice, el que se bebe esta Coca-Cola se muere. ¿Saben qué hizo Benson Hidaosa? Se dio un trago y se quedó ahí mismo sentado. O sea, murió ahí mismo en el asiento exactamente. ¿Sabe por qué? Porque la boca del cristiano y más de un profeta tiene poder, hermano. O sea, usted tiene que saber algo. Usted tiene que darse cuenta de algo. El Señor delegó autoridad a sus hijos. Elías, vemos aquí como dice que por mi palabra no va a llover. No va a llover, dice Elías. Elías, no va a llover si es por mi palabra aquí durante un tiempo. Y así mismo hizo Dios, hermano. Y secundó la palabra de Elías. Nota, esto no lo dijo Dios. Esto lo dijo Elías por su palabra. Aquí no va a llover por mi palabra. El cielo se cerró, hermano, durante unos años. Y dice en la Biblia, lo único que Dios le dijo a Elías fue, vete de aquí. Y vete al, oígame, porque es que, hermano, Dios se compromete a estar con usted y a secundarle lo que usted diga. Siempre y cuando, hermano, esto sea en la comunión de Dios. Note algo. Benson y Daosa se bebió la Coca-Cola, se quedó ahí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Elías cerró el cielo. La palabra tiene poder, hermano. Entonces, lo único que Dios le dijo fue, vete porque te voy a sustentar en una cueva. Y voy a mandar cuervos. ¿Sabe usted lo que es cuervos, hermano? Literal, mucha gente dice que no, que eran cuervos, eran unas personas, hermano. Según los exégetas, eran cuervos, eran cuervos de los animales. Le traían, hermano, pan y le traían carne. Y él bebía del arroyo. De ahí él tomaba agua. Ok, mientras el pueblo entero estaba sin agua, este hombre tenía pan, comida y bebida. Porque Dios no lo dejó solo. ¿Y quién fue que provocó esa sequía? La provocó Elías por su palabra. O sea, que usted tiene que tener cuidado porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Usted puede dar vida y también puede dar muerte por su boca. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio esa autoridad, hermano. Así que el mismo apóstol Pablo dice, tenga cuidado con lo que usted habla porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. No solamente física, sino también espiritual. Hay gente que ofenden al hermano y por esa ofensa ese hermano se descarrea, se va de la iglesia. Líderes que le hablan de una manera a los hermanos que, óyame, ellos se van por eso. Se van, tiran la toalla y dicen, no, no, yo me voy, yo me voy. Y se van, hermano, y se descarrean. Todo porque un líder, un pastor, un evangelista, quien sea, le dijo algo, lo ofendió. Le dijo que usted no sirve, usted está en pecado. Usted, usted perdió su familia porque usted la descuidó. Hermano, gente que necesita restauración, gente que necesita que le dé una mano amiga, que le digan, hermano, consejos de cómo volver a recuperar aquello que perdieron. Porque yo creo, ojo, yo creo que Dios restaura y creo que Dios te devuelve lo que tú perdiste. Pero no, hay un grupo de gente hoy en día en la iglesia que ellos se deleitan viendo cómo tú te caes, cómo tú te derrumbas, cómo tú te deporonas, cómo el diablo se está llevando tu gente, cómo el diablo te está atacando a ti. Ellos se ríen con eso y en vez de darte la mano amiga, lo que te dicen es, varón, váyese de ahí. Varón, usted está mal. Varón, eso le pasó porque usted es del pecado. Varón, eso le pasó porque usted le cuidó esto. Varón, es que usted no tiene ningún llamado. Varón, suelte eso, tíra la toalla. No, 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 yo te digo lo contrario. Todo lo puede ser en Cristo porque Él te fortalece y me fortalece a mí también. Así que levántese en Dios, restaúrese en Dios, pelee con la espada que el Señor le ha dado. No importa, hermano, cuánta gente yo no me he topado. Ey, escúchenme bien ustedes que me están viendo. Cuánta gente no me he topado yo en la calle diciéndome, tú eres el profeta. Qué arrogante eres. Eres un arrogante, eres un altivo, eres un vanaglorioso. Y yo, hermano, pero usted me conoce. ¿Alguna vez ha hablado conmigo? No, 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 no. Fue lo que me contaron. O sea, no me conocen, hermano. Y están hablando 41 mil disparates. Pero que yo no le presto atención a eso, hermano. Yo simplemente sigo porque una de las asignaciones que el Señor me dio en Mateo capítulo 10 fue. No te detengas a saludar a nadie. O sea, no te desenfoques. No te detengas a hacerle cuento a nadie. Siga con su asignación. Que la paga te lavará Dios. Ahora bien, te voy a decir algo. La voz del profeta, la voz del hombre de Dios tiene poder. Y por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidadito con lo que dices y con lo que decimos. Porque, hermano, mire, yo le voy a decir algo a usted. Una vez yo relajando, maldije a alguien, hermano. O sea, relajando, bromeando, se dice en Dominicana. Maldije a una persona. Y, o sea, le declaré un edicto. Hermano, ¿sabes? Pero fue relajando, fue bromeando. O sea, más que bromeando, fue más por ira. Fue más por ira. Porque estaba airado. Y le declaré este edicto. Y el edicto fue, o sea, le dije, este fue un chico que me hizo algo. Y yo estaba un poquito airado, hermano. No fue tanto en broma. Fue airado. Y, o sea, maldije al chico. Y dije, lo que tú más amas. Ese chico en ese entonces estaba en un instituto. Y yo le dije, lo que tú más amas, se te será quitado. Y se te va a ser arrancado. Para que aprendas a respetar a los hombres de Dios. El chico había levantado un falso hacia mí. Me había atacado. Y sucede que así mismo pasó. Y luego lloré a Dios, pero ya era muy tarde. El chico, la palabra se cumplió. Desde ese entonces aprendí. Mire, he visto, me tocaba hasta el caso, hermano. De profetizar muerte a gente, hermano. De decirle, y mueren, hermano. O sea, no me siento alegre de esto, pero he aprendido que la boca del cristiano tiene poder. Si tú bendices, las personas serán benditas. Si tú maldices, las personas serán malditas. Por ende, usted tiene que aprender a caminar en una dimensión superior. Como de bendición a su prójimo. Aprenda que el amor y la fe no es lo mismo. Usted puede tener fe, cierto, y puede mover montañas, puede profetizar, puede mover mundos, puede mover dimensiones, puede operar en niveles. Pero si tú no tienes amor, óyeme, el amor tiene que ver con la salvación. El amor tiene que ver con lo que te da la paz. Ok, el amor tiene que ver con esa comunión con el Señor. La fe es muy bonita porque se trata del poder. Se trata de la acción del poder de Dios. Pero no te confundas. Si tu prójimo peca contra ti, no hay por qué maldecirlo. No hay por qué desearle que Dios lo mate. No, 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 no. Porque sabes que se puede cumplir. Es mejor orar por él, bendecirlo y, o sea, perdonarlo. ¿Por qué? Porque eso haría Jesús si estuviese en la tierra ahora mismo de carne y hueso como cuando su padre lo envió al principio. Ok, usted tiene que saber que nosotros somos diferentes a los demás, que no nos parecemos a ellos, que tenemos un espíritu superior, que tenemos un diseño superior, porque Dios nos ha ungido con un diseño y un espíritu superior al de la gente del mundo. Por eso nosotros somos evangélicos. Por eso nosotros somos cristianos, porque somos diferentes a las demás personas, porque somos diferentes al mundo. Ok, así que entienda esto, entienda esto y sépalo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere honrarte. Dios quiere prosperarte. Pero siempre y cuando cumplas la palabra, siempre y cuando lleves el modelo de la palabra en tu vida, no maldecir, escucha bien. No, 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 o sea, no, 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 no juzgar con tu palabra, sino bendecir a los demás. El hecho de ser profeta no te dice que tú tienes que andar maldiciendo gente. ¿Por qué? Vuelvo y te repito, se puede cumplir. Tú eres profeta. El profeta tiene una autoridad de él cada día arriba. Mira Elías. Elías cerró el cielo. Elías maldijo a unos jóvenes y se murieron los jóvenes. ¿Por qué se murieron los jóvenes? Los jóvenes se murieron porque intentaron bromear con Elías, con Eliseo, perdón. Y Eliseo tenía los juegos pesados. Eliseo era un hombre de juegos pesados. Eso mismo pues pasa aquí con mucha gente, hermano, que tienen los juegos pesados. Ahora bien, yo le digo algo. Usted perdone, usted restaure, usted alidente. Usted no ande declarando palabras a los locos, ni para su familia, ni menos bajo ira. Porque eso es lo que te va a acabar tu propia tumba. Tú dices algo en ira y después vas a ver cómo eso se cumple. Después tú te vas a sentir mal, pero ya el daño está hecho. O sea, lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay que tener cabeza, hay que tener mente. Uno no puede andar profetizando a lo loco. Ya tú sabes. Dios te bendiga. Dios te guarde. Echalo un abrajado. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Bueno, y te repito, dale like al video. Comparte tu transmisión. Y recuerda que ya comenzó la Escuela de Profetas totalmente gratis. 10 de la noche, lunes, martes, jueves y viernes por aquí, por este canal. Comparte el video. Shalom, abrajado. En Facebook estoy para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Ya tú sabes. Fuego, chispa candela.